Cachulada, cachulada Cachulada Cayetones, cayetones Esto es lo que tanto habíamos soñado Yo me querí ir por otro país Yo me querí ir por otro país Estoy como más calentado Salí con un plato y voy a botar ahí conmigo ¡Ey! ¡No! ¡No hombre! ¡Shh! Nos trañemos callitas Miren Miren, aquí vienen Disfrutando de unas ricas vacaciones Pujicando A la orilla de este gran estero ¿Qué cosa fue? Sí, porque pues Yo quiero para la barra, mi amigo Ah no, pero ahorita aquí estamos aquí Es que original Vais a pensar ideas De proyectos que uno quiera lanzar Y en estos lugares a uno se le refresca La mente Pero siempre vamos a estar en el proyecto El proyecto siempre De la empresa Ese nombre nosotros lo vamos a poner en alto Porque ese nombre Sí lo beneficiaría Ese nombre lo beneficiaría No hombre, ¿qué nombre más chula? A Viva Bobo Bueno, hasta nosotros hemos caído a veces ahí Pero como así, ni que se ve A pobre Mencho Si Menchito está escrito ¿Dónde está el nombre? Aquí se lo pone él Aquí lo anda escrito Y si puede escribirlo Ni le puede Jamás pensé que con tantos pistos Nosotros los íbamos a sentir aquí Y después los íbamos a tomar unas vacaciones Y... Tanta frescura que se respira aquí Pucha, casi son lugares que uno Los ve y no les haya gracia Pero como cuando... Tiene todo Eso de tirar maicillo Eso sí no No Tirar maicillo Tirar maicillo ¿Para qué? No Por eso Menchito ¿Cómo está el hueso? El puro hueso está en el hueso Así es la anguilla Le ha tocado andar saltando Le ha tocado andar saltando Pidiendo tortillas Pidiendo fiados ¿Por qué? Por llevarla de mujerero Por tener vieja Sí Es por eso No, no llegó Ya me voy a echar mi jugo Sí, y como este Bueno pues Este jugo es mi pechorro roto Me lo vendieron ¿Voy a cambiar? No, como usted ¿Para qué voy a cambiar? ¿Qué necesidad tengo? ¿Qué necesidad? Viajas a tiendas Viajas cambiando Para qué Un brindis Un brindis Por todos los logros Un cruzadito no 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 ¿Cómo le gusta? Así nomás Como este entre el chero Ese ya como que A la gran pucha Ah Mira el cuantos días así Y a mi Mira el cuantos días así No peleemos No peleemos Ah, si sabes que A mí es la hora Que me busque No hombre, dejemos Va, va, va Ya tranquiliza Yo le propongo Un brindis Por todo el piso Que hemos recaudado hoy A base de nuestro esfuerzo Y nuestro trabajo Un cruzadito Yo también Hay que reconocer Que uno pone también De un cuarto Correcto Yo también Ofrezco un brindis Aquí Vamos a brindar Por el nombre Que le hemos puesto A la empresa Es como que nosotros Todos jugamos Judo Ay si Todos unos platudos Yo me quería poner corbata Pero macho Es suficiente Con la lengua Ay si Queda frescura Queda frescura Aquí 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 Pero esta empresa La vamos a hacer Yo Bastante Con construir Grandes cosas Y todo eso O sea Algo donde invertir Un poquito el piso Para que no estés Solo guardado Si Porque puede mojecer Y comiendo Tomando jugo Y no lo gastan No lo gastan No lo gastan No lo gastan Entonces pues ya Algo donde invertir Pues Como que nos des frutos Después Después que nos des frutos Ay que después Lo va helando Por aquí Algo que invertir Y que nos des frutos Yo quería invertir En el piso De aguachitpano Allí si Hay bastante Allí esta fruto ¿Qué fue? Oye muchachos Lo atendemos Siete negocios Siete negocios Le entramos Y si no Aquí Llegó Y aquí salió Aquí entra la palabra Aquí salió Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Me ha cambiado Este Miren Yo venía Yo ponía Trabajo Como es Como es Como es La cosa Espera Ya Este Que dice que lo piden Para ponerlo El trabajo Deje que Deje que Esa es la pobreza. ¿A dónde estamos nosotros? Hasta de patas cruzadas aquí, miren. Este es el mundo lo que nos viene ahí. Pero este trabajo va a ser para toda la vida. Que nos puede tener siempre. Y más, si él supiera dónde estamos pensando invertir nosotros el piso. Ay Dios, mi niño. Ese huesito que lo vaya a tirar al otro lado, mi amor. A ver quién lo va a agarrar. A ver, entonces no aceptarías el trabajo, señor. Qué necesidad tenemos nosotros del trabajo. A ver, agarren el trabajo que yo le quiero dar o qué? Sinceramente, yo el trabajo no quiero. Ni yo tampoco. Vacaciones a morir ahorita. A morir. Vacaciones. Menos maquillitos. Menos maquillitos, no? Miren. ¿Se les va a acabar esto? Sí, pero en la tienda hay más. Ay, yo voy a tener el rostro y me acaba esto. No, este no lo he rompido. Sí, yo dos, mi trabajo. Ajá. Y si ya tenés acá, gütero. Sí, este lo puedo mirar. Este, miren pues. No necesitas trabajar, gütero. Miren. Sinceramente, si usted nos va a hablar de negocio, o sea, de invertir plata, pues. Ahí le podemos entrar y tal vez le podemos poner un poquito más de esmero. Pero mientras no. Van a ganar. Van a ganar dinero, gütero. Miren, porque no quieren trabajar, gütero. ¿Y nosotros? Bueno, listas de vacaciones hemos agarrado. Pero vos estás con la vecina de trabajar, gütero. Está bueno, gütero. Está bueno. No, pero yo... A ver si me van a ayudar a doblar, gütero. A doblar. Sí. No, miren. No puedo doblar solo la otra pata para este lado, miren. Miren. Y yo no me le quedo atrás, miren. Miren. Ay, la doble llave. Miren, gütero. Vamos a mandar. Pero ahora... ¿Por qué me hubieran enfatado, gütero? ¿Y por qué no quieres trabajar hoy, gütero? Yo, la verdad, necesidad de ir a trabajar, gütero. Sí, yo tampoco. Yo no tengo dinero. Pagan a ayudarnos, gütero. El que sea un día. El que sea un día. Vayan a ayudarnos. Ay, yo prefiero trabajo a otro lado, porque nosotros... No, gütero. No, gütero. Yo, sinceramente, yo no. Pero, está bueno, gütero. Está bueno. Un día no necesitan trabajo. Oiga, ¿lo tenemos en la venta? ¿No? ¿No? ¿Por qué necesitan los trabajos? ¿Por qué necesitan los trabajos, gütero? A mí me falta... No, es cierto, que no camisa mangalada. La verdad, pero... Porque no voy a doblar ni nada. Buenas. Hola, gütero. Hola, gütero. Buenas, gütero. Este... Desde allá fui con... Conversando y... Venía pasando. Y ya que escuché la voz de Juan... Quería hablar con... Te ve como estaba. Quería hacer todo. Quería... O sea, que no me gusta que estemos aquí, Juan. ¿Qué fue? ¿Me explico o no me explico? Es que yo no sé, tiro un par de grano o... No, tiro un par de grano. ¿Cómo es que Juan? Yo simplemente quiero hablar con usted. ¿Sí? Yo lo voy a... No me gusta estar aquí, Juan. Usted sabe que yo le tengo un gran cariño. Viera cómo me echó falta. Yo he querido hablar con usted. He querido que todo esto nos guste. Yo he andado pensando y pensando y la verdad es que yo quiero hablar con usted. Yo lo he andado buscando. Yo lo he andado buscando y querer hablar todo esto. Pero siempre, cuando intento buscar, yo entranje en los lugares que más o menos se podría encontrar. ¿Estás dando cuenta? ¿Estás dando cuenta? Sí. Yo lo he andado muy bien, pero ahora sí me siento bastante bien. Más allá en el hacer. Rene, estoy hablando con Juan y no sea así. La mujer lo tiene embomado. Ay, es el amor de mi vida, hombre. Esa mujer lo tiene. ¿De qué es Juan? Ay, usted va. Hoy sí viene a buscarlo. Mire, Rene, usted no se meta, oiga. Cállese, Rene. Escucho que estoy hablando con usted, Rene. Usted no se meta. Mire, hoy sí viene a buscarlo. Porque por lo que yo he estado observando, usted me lo estaba envenenando la mente. Es que le van envenenando la mente, me van pegando. Venenoso. ¿Qué es? ¿Tú vuelvo la ignoraba, platicaba? ¿Qué? Más que vieras aquí, me desplazó. No, yo también. Créame, Juan. Un mes de... ¿Qué año, Rene? No me lo trate así, pues. Oye, que ve. Tengo un mes de... Oye, que la... Es que tú vuelvo... Ay, me sé cómo es. ¿Cómo estoy? Ay, usted me... 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 Me lo trate a ver como que... ¿Quién no entiende esto? Oye, que el bicho tiene pistola. ¿Sabes qué? Eso a mí no me interesa. Oye, que el bicho tiene pistola. Ay, quiere venir ya del brazo y salir con ella. Ay, usted me estoy hablando con el amor de mi vida. Ese es su disque, su amor de su vida. Este lo va a dejar en la pura albarga. No. Lo va a dejar como que mincho. ¿Sabes qué, Rene? Usted no se meta porque cuando él no tenía nada, yo fui quien lo aceptó tal y como era. ¿Dónde lo anduvo buscando? ¿Dónde lo anduvo buscando? Mire, Rene. Eso más adelante me lo voy a arreglar con usted. No me buscó. Él tiene razón. ¿Tengo o no tengo? Yo lo he buscado, Juan. ¿Dónde? Yo lo he estado buscando y no se ha dado cuenta. La verdad, no me ha buscado. ¿Qué sabe que tiene? ¿Cómo que no lo he buscado? No. ¿Cómo te ha andado buscando en todas partes hasta el fin? Y así ha sido, Rene. Hasta el día de hoy. Porque yo, si hubiese sido otra persona que me hubiera dolido, al haberlo escuchado, hubiese agarrado siempre en mi camino, pero no lo vine a buscar. Hasta el día de hoy. Ya ni una vez me he ido a buscar. ¿Qué le digo? ¿Tengo o no tengo razón? Tiene razón. Ya. Ya le hago la cabeza, Rene. Lo va a dejar en la pura albarga. Sí, y esto. Es pistillo. Playa. Sol. Sol. Comida. Juguito. Like. Menos mujeres. ¿Qué hace? Esto es lo que le interesa. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? ¿Después se va a arrepentir de todo lo que me está diciendo? ¿Qué acaba de decir Darwin? ¿Quién sabe? Pues yo una suposición le estoy haciendo. Yo. Usted no está asistañoso, Rene. Usted no está asistañoso. ¿Cómo le está queriendo decir cosas que no son? ¿Acaso usted ha visto algo ahí? Nada. Él ha dicho la pura verdad. Y yo escuché que le digo una pura cosa a un tal. Así es. Así es la mierda. Así es. Así es la mierda. Me cambió por aquí. Yo no lo he cambiado por nadie. Entiendas. Juan. Yo no lo he cambiado por nadie. ¿Qué? Yo no le quiero explicar las cosas a usted. Porque usted. Ella viene. Ay, Juancito. Yo te ando a buscar. ¿Y cuál es la...? Y así hace la cara. Así hace la cara a él. ¿Qué? 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 No tanto así. Le hago así. No. Es. 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 Pura pasión de chucho calambrado. Y si este. Ay Dios. Es que la verdad. Si yo estaba de cachete embargado. No se vale que usted sea así conmigo. O sea, casi yo le he hecho algo malo. A usted. Otro. A ver si lo viene a buscar. Pues lo conmigo. Eso a mí no me interesa. No me interesa. Y mire. Si yo no me apoyara las pilas. A usted. Es. 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 Lo deje en la calle. Pues nada. No se vale. Es que es cierto. Es cierto. Es cierto. Vamonos de aquí. Hoy que tiene piso. Hoy que tiene piso. Usted alguien. Juancito. Yo te he andado buscando. Uy. Que usted bien contado. Hasta hoy. Hasta hoy que tiene piso. No se vale. No se vale. Tiene razón. No lo había pensado así. Es cierto. No lo había pensado así. Yo ya no lo quiero ver. Me está lastimando con lo que está haciendo ahorita. No. No. Lo vamos o lo quedamos ahí. Escuchando. Sí. Esa mujer. Lo tiene usted. Aquí mire. Aquí ve. Pura la culebra. Que sale de la canasta. Y cuando le pitan. Ellos solo le van aquí. ¿Así lo tiene? Tampoco. Así. No me tiene así. Es cierto. Es cierto. Como no le conviene. Como algo que no le conviene. No sé. Hola muchachos. Bueno. Buenas. ¿Sabes qué? Te voy a ir. Lo mejor. Y es mejor que cuando me vaya a buscar. No vaya a ser demasiado tarde. No se acercaba. Lo voy a ir a buscar. Ahí va. La vereda. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Luego va. Voy a ir. Eso va. Cómo es el terreno. ¿Con qué era? Que sea así. No hagas. Pero a ver. Me la pagaré este terreno. Tengo que. Con gusto le duele este dinero. Ya veo que él no quiere hacer lo que yo le digo Pero va a ver, me va a conocer Y tiene que pagar por todo lo que me ha hecho